Dar ese aplauso al Rey de Reyes Exalta al Señor de señores Cuyo nombre es grande por sobre toda la tierra Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio darás Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio darás Revela tu gloria y manifiesta tu gran proveer Los floros de las naciones confiesan hoy como su Rey Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio darás Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio darás Tu juicio darás Somos tu pueblo Destruyendo todo principado Y tus amados Tres son por tu nombre Tres son por tu nombre Jesús Jesús En la tierra En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio darás Admirable consejero Dios fuerte consolador Poderoso Padre eterno Príncipe de paz Reinas con autoridad Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio darás Rey de Reyes, Señor de señores Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio darás Rey de Reyes, Señor de señores Reinas con autoridad En la tierra establece tu reino con espada Tu juicio darás Tu juicio darás Aleluya Glória a ti, Señor